¿Sabías que Pedro Caicinha llegó al fútbol mexicano en el 2012? Lo hizo con Santos Laguna y logró la Copa MX, título de liga y el campeón de campeones en su periodo lagunero. ¿Sabías que el actual timonel de la máquina cementera en sus inicios fue forcado durante 20 años e inició desde la corta edad de 16, una herencia que le inculcó su padre? ¿Sabías que Caicinha gusta de la escritura? Ha plasmado su conocimiento en diversas publicaciones como la revista portuguesa Ciencias del Deporte. ¿Sabías que el lucitano compartió durante tres semanas momentos con el anterior director técnico de Manchester United, Sir Alex Ferguson? La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. ¡Señoras y señores, estamos listos! Copa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico por Telemundo. 2PM 11am 2PM 11am 2PM 14am